capítulo 8 instrumental en otorrinolaringología número 1 calibrador de house número 2 pinzas de compresión de house número 3 aplastador de cartílago de cotle número 4 mallete de cotle número 5 espejo laríngeo número 6 punta del coagulador con aspiración número 7 sistema de acción por radiofrecuencia número 8 asa de billao número 9 pinzas hemostáticas de atzón número 10 pinzas gubias de din número 11 bisturí de miringotomía número 12 cucharillas de sprat número 13 micropinzas auriculares número 14 pinzas para martillo de house dieter número 15 tijeras de veluche número 16 bisturí falsiforme de house número 17 bisturí de rosen número 18 bisturí de house número 19 elevador de house número 20 elevador de lempert número 21 pinzas gubias de siccerelli número 22 separador de house número 23 separador de house para ventana oval número 24 cucharilla doble de house número 25 cucharilla de buck número 26 aguja de rosen número 27 gancho de house número 28 elevador de house barbara número 29 disector de craptree número 30 gancho recto de house número 32 tijeras de caplan número 31 tijeras de caplan número 32 tijeras nasales de kotlai número 33 tijeras para tabique nasal de becker número 34 tijeras de night anguladas número 35 tijeras de joseph número 36 raspa nasal de offridge número 37 número 37 raspa de louis número 38 raspa de malts número 39 pinzas gubias de que rison número 40 número 41 bisturí giratorio de ballenger número 42 bisturí nasal de freer número 43 elevador doble de pierce número 44 elevador doble de freer número 45 bisturí punta de botón de joseph número 46 número 46 bisturí nasal de cotlai número 47 elevador de cotlai para el tabique nasal número 48 raspa nasal de wiener número 49 número 49 cucharillas nasales de coaclay número 50 número 50 osteótomo de neybert anderson con guarda número 51 osteótomo de ballenger en uve número 52 52 pinzas para tabique nasal de hansen middleton número 53 pinzas nasales de takaasi número 54 pinzas de wild para etmoides número 55 osteótomo de cotlai número 56 cincel de cotlai número 57 osteótomo de arte osteótomo de cinely con guarda número 58 número 58 tijeras para amigdalas de juicester número 59 ceca hocador para adenoides de melzer número 60 pinzas para amigdalaectomía canaza de alambre Número 61. Cucharillas para adenoides de barnil. Número 62. Micropinzas para alambre de magge. Número 63. Micropinzas cocodrilo de bülstein. Número 64. Pinzas de gualchán para enderezar el tabique nasal. Número 65. Morcelador de rubin. Número 66. Pinzas nasales de brüenín. Número 67. Pinzas bayoneta de hansen. Número 68. Pinza acodada de guayle. Número 69. Pinzas de alis curvas. Número 70. Gancho traqueal de up. Número 71. Separador de hansen. Número 72. Pinzas de cotle para tabique nasal. Número 73. Rhinoscopio de cotle. Número 74. Rhinoscopio de viena. Número 75. Rhinoscopio de quillan. Número 76. Separador con guía para bisturí de cotle. Número 77. Separador de gancho doble de cotle. Número 78. Gancho para piel de Josef. Número 79. Separador nasal de ofrich. Número 80. Abatelenguas de guíeder. Número 81. Separador de úvula de lotrop. Número 82. Abrebocas de mcibor. Número 83. Abrebocas de jennings. Número 84. Disector de urb. Número 85. Separador de green. Número 86. Dilatador traqueal de trousseau. Número 87. Cánula de aspiración de varón. Número 88. Cánula de aspiración de yankauer no desechable. Número 89. Otoscopio de voucherón. Número 90. Otoscopio de farrior.